La gerente de la empresa social del estado de C. Barranca Bermeja Esmeralda Otero hizo presencia la noche del jueves al puesto de salud del Castillo en la Comuna 4 y reiteró la decisión del gobierno distrital de mantener los servicios de urgencia. Siempre ha estado funcionando, obviamente hemos hecho unas reuniones de socialización con la comunidad que sus inicios eran otra serie de opciones debido a la situación que viene presentando la empresa. En estos momentos y de hace algo más de 20 días ya se les ha informado a la comunidad que debido a otra estrategia que estamos implementando no se va a acatar ni se va a tomar como opción ningún cierre del servicio de urgencias. La funcionaria indicó igualmente que los servicios que presta el puesto de salud es de 24 horas diarias, contrario a la denuncia que el Comité Promotor de las Protestas ha hecho en este sector de la Comuna 4. Eso es falso porque el servicio de urgencias jamás se ha suspendido. Si prueba de hecho es que si no, las atenciones que han ocurrido en horas de la madrugada pues no hubieran tenido posibilidad de hacerse. Entonces nunca se ha suspendido el servicio. Hace más de 20 días como les dije se les ha informado junto con el Secretario de Salud y otros representantes del gabinete el no cierre de este centro de salud. Ya se les ha informado, se les ha socializado. De hecho aquí hemos hecho reuniones, las dos últimas fue el día 17 de septiembre y la última fue el día 20 de septiembre. A pesar de los anuncios del gobierno de la permanencia de estos servicios, el Comité reclama la presencia del alcalde Alfonso Eljas para que se comprometa personalmente con la comunidad al no cierre de este servicio ni tampoco al puesto de salud del Castillo.